Música Con el permiso del Ayuntamiento y de la Comisión de Fiestas donde han hecho un gran trabajo para que estas fiestas salgan bien y esperamos de que esta tarde vamos a disfrutar todos con este concurso de disfraza de estos chavales de nuestra juventud Gracias, un aplauso para todos antes de venir y vamos a empezar Gracias Es el esfuerzo de la gente del pueblo somos unos globos con nubes que vamos por el mundo y vamos de un lugar para otro disfrutando de las fiestas de Cretas y representando a Cretas El color es el predominante y multitud de color y pasarlo bien, que nos conozcan en todos los lugares Música 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 La idea fue, es que no sé, yo no me enteré mucho pero, pues, bajo mi punto En mi opinión, es una idea original y a la que este le ocurrió es una amiga mía que es muy buena idea Música Música Por una educación inclusiva. ¿A quién lo ha dicho bien? Pues pasa que hay una preocupación por parte de todos los padres, no solo los afectados porque sus hijos estén diagnosticados, sino porque afecta a la calidad educativa de todos. Y luego, el año pasado, teníamos un número de auxiliares que decían que se aumentaría y este año no solo no ha aumentado, sino que hemos empezado sin auxiliares en los colegios. De manera que eso repercute gravemente. Y luego que yo no sé hasta cuándo va a poder aguantar el profesorado porque hace cosas que no son sus funciones y no tienen por qué saber hacerlas. La idea ha salido de que ellos de pequeños en la escuela hicieron un vídeo de pitufos con los maestros y pues de ahí hemos sacado el disfraz. De ver un vídeo suyo hace unos meses, pues hemos tenido la idea. La verdad que hemos estado toda la tarde, primera capa, segunda capa, tercera, la coreografía. Tenemos un chico que hace grado superior de deportes y pues hemos aprovechado una clase de zumba. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Buenas tardes, que tal! ¡Nos vemos aquí los patatitos de la feria! ¡Vamos, señor! ¡Antes! ¡Ostina actuación! ¡Los chiquitos sin mando! Pues nada, lo vimos un poco por internet, por redes sociales, nos gustó la idea, decidimos hacerlo, vimos que no era muy complicado y lo hicimos para pasar bien. Siempre nos lo pasamos muy bien, nos disfracemos de lo que sea, siempre nos lo pasamos muy bien. ¿Y el pueblo veniste? Sí, somos una cuadrilla de aquí de siempre y nos juntamos todos para fiestas, los replegats. Bueno, nos hemos estado hablando y eso fue lo que pensaba que era algo original y mira, nos ha salido ya. Sí, encima, somos en la cuadrilla, somos bastantes, pero estamos pocos viviendo en el pueblo y dijimos que algo que pueda quedar bien y volamos montarlo casi el mismo día. Pero claro, si no, entre todos, los de aquí son muy pocos para hacerlo y en final nos ha quedado bien. Aguas termales, piscasol, llega para quedarse y dar el belleza y el reconocimiento cultural para todos los grupos que desean obtener en su tercera juventud. Estos son las aguas termales y nuestro propósito es quedarse, armar el bienestar, el bienestar de todas las personas que lo deseen y que quieran aguantarse. Hemos una bañera con pompas de jabón y bueno, hemos intentado lo que nos faltaban, globos blancos y hemos tenido que encontrar lo que hemos encontrado. Pero bueno, hemos lo pasado bien preparándolo. No, porque probamos y se deshinchaban. Esta mañana allí con una mancheta, todos allí intentando hincharlo, pero bien. Claro, porque decíamos, hay que poner algo más, ¿no? Y bueno, para terminar de completar el disfraz, pues hemos puesto la bañera. Nos ha costado bastante prepararlo porque no podíamos quedar por los exámenes, pero ha sido muy divertido. Además, hay mucha gente que es de fuera y nos ha costado mucho planearlo ya que había diferentes ideas y esto. Muy guay. El año pasado no lo hicimos todas, pero sí, todos los años intentamos disfrutar. Este año ya lo hemos hecho todas y cuanto más años pasen, mejor. Vale. ¡Suscríbete! Fuerza, porsusa, malentero, malentero, malentero. Vuelta, weerta, malentero,cirinfectante. Intermitente. intermitente, intermitente, para brisa, limpio para brisa, para brisa, limpio para brisa, bache, 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 roteta, media vuelta. Bueno, pues ya ves, intentamos hacer siempre cosas para que los niños se reflejen en nosotros también, para que puedan año tras año disfrazarse y seguir la fiesta de este pueblo, que es el día más bonito que tenemos en las fiestas y bueno, pues esa es la intención, ¿no? Quedan muchos disfraces aún por detrás y bueno, es una... ya me ves como voy. Además tengo una cuadrilla, una colla, porque siempre me hacen ser el protagonista de la fiesta y bueno, tendré que seguir así, disfrazándome con ellos y siguiendo la fiesta de Cretas. ¡Suscríbete al canal! Pues a ver, hemos tenido muchas ideas, la verdad es que entre todas somos un grupo bastante grande y en estas semanas anteriores hemos estado pensando en un montón de ideas al final de votación democrática, pues salió esta, nos ha parecido bastante original. Lo hemos pasado genial. La verdad es que este es el mejor día de las fiestas y es el que más nos gusta, el que disfrutamos y aquí, aunque no nos guste disfrazarnos, este día nos disfrutamos todos. Miren, venen aquí los niños de la corona. También vemos con el señor Omella, con con el señor Omella. ¡Uh! ¡No se puede volver! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Oh,ğullo! ¡Que guapo! ¡Ah, Dios mío! ¡Ahí, bueno! ¡El ¡Perdone, perdone! ¡Perdone, perdone! Sí, son amigos. Lo siento, lo siento. ¿Qué hay en Dinés? No, por favor. No, no ponen a dinero a un chiquete, por favor. ¡Oh, Dios mío! La coronación tan esperada. Hombre, tenía que salir. Ya el año pasado hicimos el funeral de Isabel. Este año tenía que salir la coronación. Estoy muy emocionado porque ha venido mi mamá, ha venido la mamá, mamá, mamá. Es que Felipe no ha podido venir, estaba de cumbre y no... Entonces alguien tenía que venir en representación y ha venido él. Sí, 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 desde las 3 de la tarde a tope, desde las 3 de las 6, 3 horas. Realmente, pero a full y todo hecho, o sea, nada ha comprado. ¡Viva el Rey!